Música Buenos días familia chula como están oh my god oh my god millones y billones de años es el último vlog En el canal de vlogs y yo sé mis chulas es que como cuando fuimos a Coachella no estuvimos editando Entonces como que eso nos atrasó y cuando regresé a casa estaba jugando como el catch up game Tenía que hacer muchas cosas y ahora el homón y yo nos vamos otra vez nos vamos a la República Dominicana a Punta Cana No saben lo feliz y agradecida con Dios que estoy que vamos a poder tomar un viaje a Punta Cana El homón y yo cuando nos casamos no sé si creo que si saben no tomamos no fuimos a nuestra luna de miel Y cuando hablamos de casarnos digo cuando hablamos de nuestra luna de miel siempre decimos que queríamos ir a Costa Rica o a Punta Cana Y hoy gracias a Dios eso nos va a cumplir así que vamos a ir a visitar a Punta Cana So we're so excited ahorita llegué a tengo una cita a las 11 y media son las 11 y 25 así que voy a ir a mi cita después de eso que tengo que hacer vamos a tengo que ir a la casa tengo que editar tengo que grabar tengo muchísimas cosas que hacer pero ustedes van a estar conmigo hoy los he extrañado miren que roja me pongo cuando se pone caliente es que está super caliente en el carro Ok, vamos, vamos a ir, vamos a ir Chulas, acabo de ir a CVS porque les voy a hacer un nuevo video y tienen que comprar unas cositas y ahorita voy a ir a Starbucks a comprar un cafecito y algo de comer Bueno no comer sino que algo como para sobrevivir hasta que el bombón hasta que el bombón termine de hacer sus cosas porque tiene una cita de cortarse el cabello Estoy aprovechando un cafecito o un iced coffee porque está mega caliente Han probado el, ¿cómo se llama? el Unicorn Drink, nomás de verlo me empalaga Starbucks en la colonia de hombre y café Me encontré con un hombre, dijo que me quería llevar a comer y acepté pues, ¿por qué no? ¿sabes? No quiero salir de la cámara Hola familia chula, ¿cómo están? No sé por qué ando con lentes ahorita ¿Qué quieres decir? ¿Por qué? Está el solazo No, pero es que estamos adentro del parking lot y todavía ¡Mira cómo roja estoy! Es que esta chapudita de enamorada que está que acaba de ver que she's blushing Pero sí, ¿cómo han estado? Siento que ya tenemos días y días Miles y miles de años que no subimos vlog Sí, discúlpenos, a ocupados, trabajando un chingo Pero por eso dije al mamón, no, 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 tenemos que vloggear hoy especialmente porque nos vamos Y ya saben cuando nos vamos de viaje es como aún más difícil subir vlogs por el... Hay que bailar, ¿nos vamos de viaje? ¿Vamos de viaje? Hay que bailar ¿Qué? Nos vamos de viaje No, no agarró la onda de la chula ¿Pero ver a un nuevo restaurante de la chula? Qué chido, me gusta como tienen así de explosivos de los jokes ¡Uuuuuh! Que está aquí cerca de la casa y nunca la he visto ¡Miren qué chido! They've been with a sriracha en el avocado Para tu avocado toast, ¿es this the only one? Lo vinimos a ver en el avocado toast En el Nicky's way Que me encanta que... Acabamos de ordenar, estoy contento porque nunca vamos a ir a este restaurante O sea, cuando estamos probando algo nuevo ¿Estamos muy contento? No, les estaba diciendo que estoy emocionada porque es un restaurante nuevo No, es lindo Y cuando no hemos venido a un lugar, ya saben ¿Estamos emocionada? ¿Que nos vamos? Ok familia chula, tenemos miles de horas que no hemos vloggeado Pero estábamos como ratan camasón Intentando determinar todo Lo bueno es que subí mis tres videos de la semana Ya están preparados ¡Sí! Llegamos al aeropuerto y llegamos aquí a este restaurante Donde vamos a... Donde está nuestro gate Porque es tradición que el bambamido nos tuvimos un Bloody Mary Si miren el bambamido O el twinning La cinta de este me está lastimando ¿Por qué es el bambamido? Sí Sí ¿Qué pasa? Sí 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 ¿Estamos en un aeropuerto? Sí Estamos en... ¡Me de señora! Mis chulas Estaba muriendo de frío en el avión Tenía dos cobijas Mi chamarra y tuve tenía frío Pero ya saben que las cobijas del avión no sirven nunca jamás dejó mi cómica, dije no, dejo la cómica porque van a dar una en el avión como que le iban a dar una chingón dejándome del avión le dije no moro, tengo que comprar un suéter, muero de frío el vuelo de Los Ángeles a Venezuela era de 3 horas, este a Punta Cana creo que es 5 horas no, no voy a estar en el avión por 5 horas muriéndome de frío eso no va a pasar, eso no va a pasar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se siente húmedo pero es súper húmedo! Sí, y los otros están atrás, quedan muy chidos y me gusta también cómo está esto de arriba miren los fans es algo oscuro pero está bien bonito ok familia chula acabamos de llegar a nuestro cuarto no sé si les hemos dicho a ustedes pero en Snappy no pero bueno llegamos a Punta Cana República Dominicana y sé que hay muchas chulas que son de aquí así que nos emociona poder venir ver su país comer su comida disfrutar de su gente acabamos de llegar a nuestro cuarto y está bien bonito porque llevamos llegando al momento que llegamos al aeropuerto ya ya estaba ahí la música y estaba tocando y empezaron a bailar sí este es nuestro ¿qué es esto? nuestro balcón creo tiene un jacuzzi y acá como para asolearnos que es cool la piscina, el mar acá se ve un poquito más el mar en el mar la vida es más sabrosa en el mar los árboles son tan hermosos ¿no? ahora vamos a ir a vamos a ir a comer para el jacuzzi vamos a ir a comer y después a caminar a conocer este este hermoso hotel pero primero a comer porque tenemos mucha hambre les digo un hambre que y quiero, nunca hemos probado la comida sí, no no sabemos qué pero yo sé que va a estar delicioso pero al entrar olía tienen frijoles, ¿verdad? tienen arroz, ¿verdad? tenemos reservaciones a las 9 son las 9.15 salimos del cuarto el bombón dejó nuestras llaves y el ticket de nuestra reservación del hotel pero nos acabamos de despertar y nos hacía hasta lo que sí es que estábamos muertos son casi 10 horas de vuelo a Punta Cana a Punta Cana ok, llegamos y nos sentaron y ordenamos nos trajeron este como trío de jipings guacamole, queso, jitomate con cebolla pero ustedes saben que no comemos cebolla el bombón no come queso así que nomás estamos quemando el guacamole y chips yo ordené un mojito que este estaba delicioso y toda la familia de aquí de la República Dominicana les va a decir que esta cerveza presidente es muy bueno yo no soy muy amante de la cerveza y eso está bueno estamos esperando nuestra comida cheers salud y como buena mexicana pues tuve que pedir chile mis chiles yo no puedo comer comida sin chile quería jalapeño fresco pero creo que no lo tenían se me refirieron en vinagre looks ok debe estar delicioso de las tortillas hechas a mano el mojito ya les dije el mojito está delicioso y ahora tenemos otro yummy yummy y miren el plato de la chula no se si pueden ver pero ahí está la cocina me hice una parrilla ahí me quedo entre el postre este es de tres leches y la chula ordenó fruta la traen sofropita cortadita muy buena muy buena muy buena acabamos de ir al casino con la chula pues yo no sabía que había un casino aquí pero la chula estaba ganando gané 50 dólares y era bien chistoso porque había una mosca una mosca ahí en la mesa que andaba chingándonos y andaba hablando hablando y en eso llega y se para en un número yo tenía mi... estábamos jugando a la mesa de roulette y yo tenía mi chip en el 23 y se paró la mosca en el 24 y lo puse en el 24 y lo puse en el 24 y gané así que gracias a la mosca que me ayudó a ganar y también hay un antro fue un monstruo apenas a las 11 así que estaba medio mortiux vamos a ir al cuarto por aquí vamos a ir al cuarto no se si vayamos a volver a salir aventura continua eso fue más rápido ven bien los hombres digan a que les hagas... todos los compas háganle caso a sus chulas le dije al bombón a ver espérame, hold this antes que me aparta la mothers ok, este hotel está grandísimo mis chulas si y cuando llegamos el muchacho muy amable que nos llevó a nuestro cuarto nos llevó a las maletas nos llevó como por el lado el lado más largo entonces nos hemos ido y venido de ese lado y le dije no, 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 no creo que si nos vamos por acá es mucho más rápido y lo hicimos el amor nos dijo no, es lo mismo no vas a poder cruzar yo pensé que no íbamos a poder cruzar pero sí está y lo hicimos oh miren, este se pasaba antes de venirme a comer se llama México lindo es muy hermoso de afuera familia chula si familia chula como están? disculpen ahorita la chula se acaba de recordar que no íbamos a despedirnos de ustedes queríamos despedirnos y decirles que pasen buenas noches que Dios los bendiga y que gracias, gracias y muchas gracias por hablar con nosotros ahora y nos vamos a despertar temprano para mañana grabarles otra vez ok familia chula aquí nos despedimos hasta mañana la chula se va a dar temprano pedir al gimnasio conmigo vamos a ir al gimnasio no sí sí es que ya llegamos aquí como estamos en la playa que hacer ejercicio un día para sacar los abs que pasen buenas noches nos vemos que Dios los bendiga hasta mañana